Hola, Chelys, bienvenido. Para ti, ¿qué es lo más importante que debe mostrar diferente México dentro de la cancha ahora que Coca ya ha tenido unos días más para trabajar? Hombre, lo más importante, Toño, buenos días. Acevedo. Acevedo ante sus salidas, un portero con más de esa característica y el resultado. Nada más, mucho malo, poco bueno. En las formas, ¿qué debe cambiar en el partido en el Azteca para ti, Chelys? El parado. Es que el parado, qué insistencia de querer jugar 4-3-3, me recordó los tiempos del Tata. Si tú pones a tres delanteros con características de delanteros que no te retrocedan a la media cancha, tu media cancha la dejas demasiado despoblada. Y esta media cancha no sabe si ayudar a su defensa o ayudar a sus delanteros. Luego, en México no hay laterales que defiendan. Son laterales muy agresivos los que tiene México en general. Y en este caso en particular. Y entonces cuando trataban de subir, los carriles, el 1 y el 5, los de afuera, eran tapados por los delanteros. Este parado que tiene Coca no le va a servir porque sí tuvo éxito en Argentina, en los equipos que dirigió, sí tuvo éxito. En México, ni en Cholos, ni en Santos, ni en Tigres tuvo éxito. Sí tuvo éxito con el Atlas. ¿Por qué caramba no poner ese libro que se sabe él de memoria del Atlas con jugadores mexicanos, con el perfil de jugadores mexicanos? Y no está inventando. Lo que te estoy diciendo no es cuestión del equipo mexicano. No es que ningún equipo en el mundo puede jugar con tres jugadores en media campo si no es que adelantas tu defensa a media cancha. Y entonces sí, haces el bloque a partir de media cancha. Y no, era un equipo demasiado largo, el equipo mexicano, que ni atrás ni adelante los de media cancha. ¿En qué estás pensando, Chelis? Es una pregunta en línea de cinco. Y si la respuesta es sí, ¿cuáles son las opciones para ti formar esa línea? Hombre, empezar a ensayar ahorita, porque me das los debut de todos los entrenadores y quitando a Chile, pues son estos rivales, ¿no? Panamá, el Este, López, Minam. De Barcelona, aquel repechaje. Vaya, verdaderamente. Y entonces, aprovecha el tiempo, el poco tiempo que vas a tener, como todos los seleccionadores del mundo. Aprovecha el tiempo y pon algo más lógico. Esto no es lógico, ni para México, ni para ningún equipo del mundo. Por ejemplo, ¿qué sería lógico, Chelis? Nadie puede jugar con tres jugadores en media cancha. ¿Qué sería lógico para ti, con quién? Que pongas lo que hace todo el mundo. Los agresivos ponen en la media cancha. Los agresivos, que hay seis en el mundo, ponen su defensa en la media cancha y desde ahí combaten. Y el portero ha salido. Los dos agresivos, hacen línea de cuatro, ponen a cinco atrás y un delantero. Y entonces, el bloque en el segundo tercio es cuando recuperan la pelota y pueden aflorar las condiciones del futbolista mexicano. Lo vemos con Lozano en Nápoles. Juega de delantero, pero se recoge y ayuda a su lateral. Y integra uno más de la media cancha, siendo cinco. Es que esto no es de la selección mexicana, es del mundo. Lo que te está dictando el mundo. ¿A dónde paras a tu equipo? Ahora bien, Chelis, de la convocatoria disponible para este partido contra Jamaica, que es importante. Al final del día es el regreso de este equipo que tiene meses sin jugar en el Estadio Azteca. ¿Quiénes son los jugadores que para el Chelis tienen que estar en la alineación? ¿A quiénes quieres ver sí o sí este domingo? Hombre, sí quiero ver a Lozano, sí quiero ver a Henry Martin, y sí quiero ver a los dos que van a acompañar al centro delantero, cómo retroceden y ayudan a su media cancha. Y cómo una vez que tengan la pelota dominada, se desplazan o dejan espacio para que su lateral entre. Pero no es el antojo del Chelis, es que los grandes equipos del mundo lo están haciendo eso. O lo haces como el Bayern, o lo haces como el City, o lo haces como el mismo Barcelona Grande. Adelanta tu media cancha, ya es tu bloque adelante ante estos rivales. Presiónalos todo el tiempo, pero en un espacio más acorde a que las características y la picardía del futbolista mexicano aflore. Porque ¿cuántos balones tuvo el señor Jiménez para rematar? Dos. Señal inequívoca que el balón nunca le llegó. Y nunca le llegó porque el equipo estaba muy largo. Y entonces, ¿para qué caramba queremos un centro delantero si no le van a llegar balones? Ya nos dijiste. Le llegan balones por el equipo que empuja. Claro. Ya nos dijiste que te gustaría ver a Henry Martin, no te preocupes Chelis, para eso estamos aquí. Te gustaría ver al delantero de la América. ¿Eso quiere decir que Santi Jiménez para ti no sería titular este domingo? No, porque ya jugó. Simplemente ya jugó. Y puede jugar Van Basten si tú quieres, o puede jugar Haaland. O sea, no importa. No importa el delantero. Importa cuántos balones le van a meter. Ese es el problema. Tuvo dos remates en el partido. El gol fue de un defensa central y el otro gol fue de un autogol. No hubo producción de fútbol. Y no hay producción porque la línea media se pierde. No sabe si ayudará a su defensa o no sabe si ayudará a su delantera. O sea, es un mar lo que existe ahí. Ningún equipo en el mundo te juega con tres en media cancha. Ninguno. Veremos si Diego Coca es capaz de corregir esa media cancha y el volumen ofensivo para México este domingo. Chelis, gracias por venir a show.